¡Tres, dos, uno, tiempo! Fíjate, los favoritos bajan al parque y tienen que hablar de madres pa' poder ganar. ¿Qué me dices? ¿No tienes el feeling en free? Tú bajas al parque, pero al parque infantil. Estoy haciendo esto de chill, no hay ningún matiz. Estás pa' despertarte en la matriz. No te llevas sin bajar, ¿eh? Mi mamá ha tocado responder al mamón golito. Viendo lo que acaba de pasar, Louser. Han traído al jefe, pero de equipo. Tú eres muy bueno, pedazo de cabrón. No sabes loco, siempre doy al corazón. Dices que le dices un chupito a mi novia, al maricón. Pero si con esa cara no follas ni con el Tinder, gol. Cinco patrones después no respondas de tu novia. Porque si te gusta poco, eres tú a la que ella le odia. Ten mucho cuidado que has juntado con mi polla. Y encima su dueña es la persona a la cual la follas. No, pero eso no me vale, mibas. Hablando de alcohol y fibas, ni tu corazón le sana la herida. Quieres intentar tener el alcohol para cerrar la herida, pero una herida no cierra vidas. Antes te he hablado del parque infantil. Y tú no bebes alcohol, tú bebes something, al fin. Te tienes como esto y te pongo en el rapiz. This shit is fantastic. Tonto un mongolo, no hables de Happy Meals porque aquí nos lo leemos todos. Todos os folláis a la misma fiba. Es campeón es la puta o lo folláis todos. Os lo folláis todos. ¿Se canta por el equipo? Me da igual lo que me digas, loco, no repito. Oye hermano, sabes que cuando yo improviso me lo piso a todos y yo nunca me complico. Yo no me complico, yo nunca me arrodillo. Yo te doy un besito y yo el mentón con el tobillo. Que todo el papá se queda mal el amarillo. Esto te vale un millón, pero este es el doble de sillón. Ah, tú eres una mierda y yo te vengo a explicar de manera tremenda. A el contrario, tú te acercas. Yo tengo la teoría de Mayweather. Dejar contraguerdas. Ey, te limites a tu rapeo y hago deporte. Espero que lo noces. Te comes disipote. Quieres que te pongan un capirote. Hablas de alejarte, seguro que tu piba te pone unas ortes. Me ha dicho este es un normal. Ey, ahora mismo esto necesita. Lo que el parque me ha demostrado, chica, es que es muy fácil con métricas refugiar escrita. No te me acerques tanto que te pongo a cuatro patas. Me dijeron que en Madrid se abría la chulería barata. Pero me da igual lo que me digan porque a las alcantarillas no le dan miedo las ratas. Cuanto más feo o más feo es el doble de tu cara. Tiras cuatro patrones pero quince preparadas. No me vengas de gángster que no eres tú el que dispara. Después de darte dos hostias me estás diciendo de nada. No te crees Sergi. Viniendo de Mallorca te crees que eres el Geta Kills. Es que yo vivo. Tú te crees un MC. Eres como Busquets. Eres el hijo perdido de Sergi. Basta, niño. Que pareces un combi. No hables de Mallorca. Que tu mayor orca te hizo para el Fonil. Fonil. Es gratis. Y a tu chupi el apoyo. Última. Venía de verdad. Tú te follaste a tu piba. El día siguiente la puta se fue a ahogar. No es malo pero lleva mucho sin bajar. No me abres de hoja. Pedazo de subnormal. Tu piba en la hoja. Y con mis balones suelen jugar. Tiempo. Tiempo. Tiempo.